Acompañen por favor Gracias maestro Gracias a toda la compañía por la hermosa presentación poblana, como bien lo dice Cancún y familia y un grupo francístico muy grande, entonces les tenemos un reconocimiento que dicta de la siguiente manera para hacer el cierre de esta intervención la Dirección de Cultura y Recreación Municipal y el Ballet Folclórico Alma Mexicana de San Cristóbal de las Casas, otorgan el presente reconocimiento al Ballet Folclórico Calpulli, por su entusiasta y gran participación, el intercambio Danzando entre Amigos y su gira por el Estado de Chiapas San Cristóbal de las Casas, 19 de noviembre de 2022, firma la Directora de Cultura y Recreación y el diólogo Luis Alberto Ruiz Gómez Maestro muchísimas gracias por su visita muchísimas gracias a los asistentes por la bella participación para el folclórico Calcún y esperamos que no sea la única vez que nos acompaña encantado de su trabajo muchísimas felicidades muchísimas gracias a ustedes que ahí están las fotografías para el recuerdo gracias y muy buenas noches a todos muchísimas gracias aplausos 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 ¡Suscríbete!